La historia de Camboya está marcada por épocas muy duras en las que los conflictos bélicos, tanto internos como externos, han sido su característica. Uno de esos conflictos estaba relacionado con Vietnam, que a su vez libraba una guerra con Estados Unidos en 1973. Sus efectos aún los viven los ciudadanos vietnamitas que han tenido que ir precisamente a Camboya para poder continuar con sus vidas. Como nos lo cuentan el padre Iván Campaña y el padre Fernando Arango, misioneros javerianos de Carumal. Los vietnamitas tuvieron que huir hacia acá y Estados Unidos pidió obviamente espacio en Camboya para poder entrar y atacar a Vietnam. Es por eso que en esa época murieron tanto los vietnamitas como los camboyanos en la frontera. Aonde en Mondolquirí, la provincia de la zona fronteriza con Vietnam, ahí existen hasta el día de hoy indígenas camboyanos que viven allí. Ha habido muchas dificultades entre Camboya y Vietnam. Dos países que son vecinos, pero a la vez los dos países han tenido problemas de entrecruce de relaciones. Primero porque los vietnamitas en la época de la guerra de Estados Unidos con Estados Unidos y Vietnam tuvieron que huir. Huir especialmente de las zonas fronterizas con Vietnam y Cambodia, hacia Cambodia, buscando un refugio, buscando mejores condiciones de vida. Entonces, la llegada aquí a Cambodia y la invasión de vietnamitas y la lucha por la vida, buscar el trabajo, generó muchos conflictos dentro de la sociedad camboyana. La invasión vietnamita a Camboya en 1978 pondría fin al gobierno de Pol Pot, instaurando de esta manera la República Popular de Campuchea, que actualmente conocemos como Camboya, y que tenía una fuerte influencia vietnamita. Hasta la década de los 80, Vietnam mantenía más de 100.000 soldados en Campuchea. El conflicto con fuerzas opositoras, unido a las hambrunas, provocó una alta inestabilidad económica y social. Miles de personas fueron asesinadas en enfrentamientos. En 1983, el ministro de Asuntos Exteriores de Campuchea, Hun Sen, pasaría a ser el primer ministro del país. Sin embargo, los diversos cambios que han sucedido en esta región, cambios tanto de nombre como de gobierno, no han logrado crear una estabilidad en su población. Después de la experiencia de vivir el comunismo, cuando Pol Pot y el sistema comunista estaban llenos, estaban en su total poder, uno de los cambollanos, que se llama Hun Sen, que es el actual ministro, huyó de los campos de concentración y fue para Vietnam. Fue a Vietnam con un objetivo de proponer al gobierno comunista de Vietnam, organizar un ejército y se vinieran hacia Cambodia para terminar con este genocidio de Pol Pot. Y así lo hizo, llegó a Cambodia, invadió Cambodia con los soldados vietnamitas, y mataron mucha gente, mucha gente, entre ellos los soldados que soportaban o acompañaban el sistema comunista y muchos cambollanos también. Entonces, todas estas historias han generado que entre los vietnamitas y los cambollanos no hay una buena relación. A estos problemas económicos y resentimientos históricos se suma la llegada de migrantes vietnamitas, que buscando días mejores para sus familias, han llegado precisamente hasta Camboya, pese a que les ha tocado vivir duras experiencias. Los vietnamitas son personas luchadoras, emprendedoras y muy buenas para el trabajo. Al llegar aquí a Cambodia, empezaron a tomar riendas sobre la vida de negocios, la venta, la compra, la vida de la pesca, la compra de materiales. Entonces, generó cierta interferencia en las relaciones entre los dos países, entre las dos culturas, podemos decir así. Los vietnamitas empezaron a emigrar de su país por causa de la guerra, la pobreza, el comunismo y por la falta de oportunidades que tenían en su país. De ahí, ellos vieron la oportunidad de entrar aquí a Cambodia como una esperanza, un estilo de vida mucho mejor para ellos. Había mucho más futuro aquí en Cambodia para ellos que en Vietnam. El Cambodia es un país pobre, económicamente hablando. Es pobre porque después de la guerra y el genocidio, nunca tuve la oportunidad de recibir educación. Colombia es un país pobre, cosa que actualmente podemos ver en las comunidades nacientes donde yo trabajo. La mayoría de personas adultas no saben ni leer ni escribir. Les faltan posibilidades de aprender, posibilidades para que puedan ustedes leer, puedan escribir. Eso significa que es un sistema, muestra que Camboya todavía, todavía tiene muy pocas posibilidades de progresar en el sistema educativo. Por ejemplo, el sistema educativo camboyano no ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque el profesor enseña en la mañana la clase media, solamente las bases, los elementos de su clase y espera para la tarde enseñar en la otra parte. Es por eso que los estudiantes pobres estudian en la escuela, reciben la formación no completa, pero si tienen dinero pueden estudiar en la tarde con el mismo profesor y pueden completar la información. Entonces es un sistema que les muestra que sostiene a las personas o las que tienen dinero, tienen la posibilidad de tener una buena educación, de progresar. Y la gente pobre se queda con una mentalidad muy pobre, con una educación muy pobre. Y es así como quieren montar un gobierno donde toda la sociedad o mucha juventud que no tiene dinero no pueda protestar ni decir nada. Las leyes camboyanas expresan que los extranjeros no pueden tener propiedades, por ejemplo para construir casas. Pero los migrantes vietnamitas que viven en Camboya han encontrado soluciones a su problema de vivienda. Viven realmente pobres, las oportunidades que ellos tienen aquí en Camboya son mínimas. Sin embargo, pese a las dificultades tan grandes que ellos tienen todos los días, pueden sobrevivir. Una de las dificultades más grandes que ellos tienen acá es que no pueden adquirir la ciudadanía ni pueden tener propiedad raíz. Por ello, ellos se ven obligados a construir sus casas sobre el río. Es el Estado que no les permite, por ni a los vietnamitas, ni a ningún extranjero, tener propiedad privada, tener terrenos, tener casa a nombre de ellos. Es por eso que los vietnamitas viven sobre los lagos, sobre los ríos, porque es la única forma que ellos pueden sobrevivir y construir sus casas sobre el agua y ahí viven. Ya que ahí el gobierno no los molesta, no es tierra, no es propiedad del Estado, por tanto ellos se ven obligados a refugiarse en el río y de ahí el gobierno ya no los molesta. Esperemos que algún día, de pronto, sus hijos o las nuevas generaciones sean considerados camboyanos y de así ellos puedan así conseguir un lugar para vivir. Entonces vemos que, vuelvo y repito, Camboya y Vietnam, por esa historia del pasado, nunca han tenido unas buenas relaciones. Yo empecé a trabajar como, ya como religioso, como sacerdote ordenado, aquí en Phnom Penh, en una comunidad cerca de la parroquia San José, que se llama Areisat, con los vietnamitas. Dentro de unos momentos vamos a cruzar el río que vemos aquí al frente e iremos a esa comunidad que está allá en todo el frente. Es una comunidad de vietnamitas y se llama Areisat. Allí tenemos una iglesia católica y la mayoría de ellos son católicos. Ahora estamos al otro lado del río, en la comunidad que anteriormente habíamos visitado. Esta es una comunidad de vietnamitas que han huido de su país para refugiarse aquí en Cambodia. Ellos no tienen dónde construir porque el Estado no les da propiedad raíz. Ellos son extranjeros. Por tanto, viven y construyen sobre el agua, sobre el río. Son familias muy pobres y de hecho ellos tienen que sobrevivir. Sobreviven con lo mínimo, con lo que pueden. El gobierno les ayuda muy poco. Él en estos momentos está alimentando unos pescados que cultiva aquí en la casa. Estos son los pescados pequeños. Dentro de la casa tiene unos más grandes. Dentro de poco los lleva al mercado. Luego va a pasar estos pescados a la casa y compraría otra tanda para seguirlos alimentando. Él en estos momentos está alimentando estos pescados. Pueden tener ahí una cantidad de pescados grande aquí y los tienen que alimentar varias veces al día. Mientras más alimento, el crecimiento de ellos es más grande, más rápido. Este pescado se queda aquí un tiempo de 8 a 9 meses. Si tienes con qué alimentarlo, con este cuido. Ahora bien, si lo alimentas con otra clase de alimentos, comida casera y eso, debes esperar un año mínimo para poderlo vender. De modo que crezca lo suficientemente y tenga el suficiente peso para que en el mercado guste. El señor debe poner una cantidad suficiente de caña guauda para que la casa no se hunda. Y él la debe estar cambiando constantemente porque esto se pudre fácil, se pudre rápido con el agua. Esto es lo que nosotros podríamos llamar un condimento concentrado que tenemos en nuestros países para echarle a las comidas, para echarle al arroz, a las sopas. Y esto es lo que le da sabor a la alimentación que nosotros comemos, a la alimentación que nosotros tenemos. El procedimiento de esto es, más o menos son 30 kilos de pescado, 10 kilos de sal. Luego ya cocina esto durante una hora acá, en esta olla grande que vemos aquí. Y luego pasaríamos, pasaría ese procedimiento acá. Espera un tiempito a que esto se baje. Lo licúa con esta tela y luego quedaría el agua de pescado, que es de color más o menos cafecito. Es de color café. Este es un condimento, bueno, del que habíamos hablado anteriormente. No es un procedimiento muy difícil y ella lo hace acá. Luego lleva esta agua a vender a Pnumpeng. Bueno, aquí nos encontramos en un barrio vietnamita. Un barrio que está flotando sobre el río Mekong. Un barrio que está compuesto por vietnamitas católicos y vietnamitas budistas. Tenemos muy pocas familias aquí católicas. Más o menos son alrededor de unos 40 personas que son católicos y participan de la Eucaristía Dominical. Estas minamitas son refugiados desde la época de la guerra por motivos de persecución. Se han movido hasta acá, hasta Cambodia. Y se tiene que ubicar sobre lugares donde no tienen propiedad. Porque son una propiedad en el estado, en el estado camboyano, los extranjeros no tienen derecho a tener propiedad privada. A tener una propiedad de un terreno para poder construir sus casas. Es por eso que ellos viven aquí, sobre el río Mekong. Ella dice que antiguamente la iglesia estaba aquí flotando sobre el río Mekong. Pero decidimos cambiarlo por la situación de inseguridad del agua. Esta última temporada sube mucho el río y baja, entonces ha generado muchos problemas. Decidimos subirla y está en la parte de arriba. Ahora vamos a ver, 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 vamos a ver. Dice que la vida de aquí, de los hermanos vietnamitas, es un poquito difícil porque están sobre el río Mekong. Cuando llueve mucho las casas suben, cuando ella está sola, por ejemplo, es muy difícil jalar los cables para que se estable su casa. Y cuando el río baja, quien lo ayude, ella misma baja sus cables. Entonces la vida es difícil para ellos porque no tienen un lugar fijo. Siempre están así, sobre el río Mekong todo el tiempo. No, 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 no. que no me gustan a visitar a Vietnam, que no me gustan a visitar a Vietnam. Ella dice que los domingos, cuando de pronto el Padre no puede llegar, ellos siempre se reúnen para orar en su lengua vietnamita, y cuando el Padre viene y oramos juntos, de celebrar la Eucaristía en la lengua de Camboyán. Para un grupo humano que ha debido acoplarse a una realidad adversa, con otro idioma y diferentes costumbres, la presencia de los misioneros se vuelve parte importante de sus vidas, y es a través de la catequesis que ellos logran unir y animar a los niños y sus familias. La Iglesia de Jesucristo Dice que la experiencia de fe de esta comunidad se ha centrado muchas veces en pocas personas, de orar juntos, a pesar que el Padre no llega, o las hermanas no llegan, ellos están siempre orando y rezando en la capilla, en el lugar de oración, porque eso les fortalece su fe. Algunos de ellos en el momento pueden ir a la escuela, están empezando a ir a la escuela, sin embargo todavía el nivel académico, el nivel de salud es muy pobre, es lo mínimo, incluso menos del mínimo. Ahorita mismo la Iglesia entra a formar parte de esta vida de los vietnamitas, y les está ayudando, les presenta oportunidades y los empuja a entrar en la sociedad, a hablar el quemer, a estudiar la lengua, a vivir un poco en un ambiente quemer. La hermana Ana pertenece a una congregación que vive, ella vive sola aquí desde hace algunos años, porque se ha dedicado completamente, como otras religiosas, a los vietnamitas. Lamentablemente la congregación no ha tenido más personal para mandarlo, y ahora está sola ya lleva unos cuantos años. La hermana Ana ha venido de Vietnam, en estos momentos está aprendiendo la lengua quemer, y ella ayuda a esta comunidad, ella está encargada de liderar y de cuidar a los niños, enseñarles a los niños en el día, de modo que los papás pueden ir a trabajar, rebuscarse algún empleo en alguna parte de Nompé. Sobre todo ellos van a pescar, ellos se ubican en la parte del río, ellos son pescadores, y cuando es la temporada del pescado, que son uno o dos meses en el año, ellos pueden trabajar. Cuando ellos van a esta pesca, tienen que estar por allá en el río de dos, tres a cuatro meses, luego regresan con su pescado, lo venden y es lo que tienen para sobrevivir. El problema de estos niños es que ellos son vietnamitas, por lo tanto no saben la lengua quemer de aquí, por lo tanto la maestra les va adelantando un poquito y así pueden ellos en el próximo curso poder ir a la escuela y empezar a aprender sabiendo ya algunas palabras o algunas letras de la lengua de aquí local. Uno de los problemas es precisamente eso, que son personas desplazadas, emigrantes, refugiadas. Sin acceso a la educación, aun cuando muchos hijos de vietnamitas ya han nacido en territorio camboyano, es la Iglesia Católica la que ha debido asumir la preparación y la formación de estos niños y jóvenes. Un voluntario francés es que durante un par de meses ellos se pagan el viaje y todo, y vienen a dar un poquito de clases de computación y de inglés a algunas de los chicos, aquí voluntariamente. La misión les acoge, le da hospedaje, y nada más, el resto del pagan hecho. La misión les acoge, le da hospedaje, y nada más, el resto del pagan hecho. Amén. Lo característico de esta comunidad es la alegría, la espontaneidad y el amor de los niños, para con el sacerdote, para con los religiosos, religiosas y entre ellos mismos. El deseo grandísimo que ellos tienen para salir adelante, los sueños y las esperanzas que ellos tienen aquí en este país, pese a que son extranjeros, en el país que los vio nacer, ellos tienen grandes sueños, grandes esperanzas y quieren salir adelante. Lejos de su tierra natal, con la necesidad de aprender un nuevo idioma, con leyes duras para los extranjeros, los vietnamitas que viven en Camboya encuentran en los misioneros el aliento y la esperanza de mirar al futuro, de saberse acompañados por alguien que se preocupa por ellos a cada paso. ¡Gracias!